para darle mi apoyo y mi pésame públicamente al hermano luis enrique labrador que bueno ahora hace unos minutos me acabaron de llamar y me dijeron que yo lo publique en mi facebook en mi página lamentable noticia porque y muchísimos dictadores a lo largo de la historia han pagado sus crímenes han pagado sus crímenes ellos y sus secuaces es lamentable y tenemos que denunciar en todas las redes sociales no digo que en la mía sino en la que de verdad se siente un exiliado en la que de verdad los cubanos que nos sentimos patriota los que queremos la libertad de cuba hoy le tocó a luz enrique mañana le puede tocar a cualquiera de nosotros le acaban de asesinar el hermano más pequeño a luis enrique labrador expreso político y que lleva más de dos meses plantado ahí frente a la casa blanca pidiendo que se le escuche lo que es como cubano y como preso político le quiere plantear a la a la administración de de john biden cómplice también de la dictadura esto ha sido lo que sabemos y lo que yo sé es que hasta ahora la dictadura la policía el régimen no ha querido dar declaraciones y vamos a hacer público esto porque si ellos no esclarecen los hechos yo no voy a acusar a nadie para que después no digan de que uno es esto y que es aquello para mí para mí no me cabe duda para mí no me cabe ningún tipo de duda diga lo que digan lo saque por la televisión por el noticiero por por donde ellos quieran para mí no me cabe ninguna duda de que fue mandado a asesinar como asesinaron a laura apoyan como asesinaron a boitel como han asesinado muchísimos presos políticos y presos entre las cárceles de cuba a mí no me queda ninguna duda porque yo sí sé de lo que son capaces hay a la gente que quiere conversaciones pasadito de mano con un régimen terrorista y asesino que tenemos ahí a 90 millas el culpable de todas las desgracias de todos los países de latinoamérica ellos son los mayores culpables pandillero fabricadores de guerrillas terroristas y asesinos de gente inocente de gente que no se pueden defender porque aquí hasta yo tengo un arma hasta yo tengo un arma y de los que al lado mío por y para allá todo el mundo tiene armas y en cuba todo el mundo está desarmado porque le quitaron las armas porque están indefensos y lo único que tienen es la voz para para alzar la para 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 reclamar sus derechos y hasta eso los callan y todavía de la lista de los países que promueven el terrorismo en el mundo no no asesinos terroristas asesinos terroristas que al que ellos no les conviene se lo quitan del camino lo mismo opositor que cualquiera que salga a reclamar dentro de cuba porque en cuba hace muchísimos años que no haya estado de derecho un día tienen que pagar yo no sé si soy yo es mi generación pero un día esta gente de la dictadura los nombres y apellidos reconocidos durante 64 años van a pagar o con sus vidas o con la cárcel porque estos crímenes no se van a quedar impunes que no se los crean nosotros los verdaderos patriarcalos que estamos aquí pidiendo y reclamando que se acaba la dictadura que hay un cambio dentro de cuba y que se vayan los dictadores nosotros vamos a justiciar y vamos a sentenciar y vamos a hacer que se cumplan las leyes internacionales y la y la de las que pide y reclama la constitución dentro de cuba que ellos han limpiado como papel sanitario papel higiénico el fondillo los dictadores asesinos y de verdad que me duele mucho mi más sentido pésame para ese hermano para ese patriota para ese preso político luis enrique labrador y a la familia que aclare la dictadura que fue lo que pasó con su hermano que aclare porque ese crimen no va a quedar tampoco en vano mi más sentido pésame que se sepa en todas las redes sociales que acabaron de asesinar hace un día o dos días atrás al hermano de luis enrique labrador expreso político y que hoy se encuentra en washington pidiendo y reclamando y exigiendo los derechos de todos los cubanos compartan y cada cual comparte en su página que han asesinado le han asesinado y le han quitado la vida a un joven de 33 años en cuba hermano de un preso político mi más sentido pésame para la familia y para labrador muchas gracias son pacientes de hc hace 12 años con número de ocasiones 15 mil 71 vivo guantánamo en santa rita entre 7 y 8 norte aquí duermo yo está en mi cama el motivo de que mi cama está en estas condiciones humanas es que cuando llueve los días más tristes de mi vida son los pasos yo cuando llueve porque el techo como se puede ver a mí se moja completo completo el techo se moja completo esas son las condiciones del pecho de mi vivienda una persona que yo converso y el gobierno o la dictadura no ha querido ayudarme en varias ocasiones me he ido a ver a la trabajadora social he ido al gobierno he ido al partido a presentar mi situación a ver en que ellos me ayudan y no han querido ayudarme porque como yo soy un defensor de los derechos humanos y estoy en contra de este sistema asesino y criminal que ha llevado al pueblo cubano a la miseria al hambre ha degradado la vida del cubano yo no apoyo eso y ellos no han querido ayudar por mi forma de pensar también me han propuesto que si yo cambio mi forma de pensar me van a ayudar pero yo ni muerto cambio mi forma de pensar yo voy a seguir defendiendo los derechos humanos y apoyando a todo aquel que luce en contra de esta dictadura también que está mi cocinó que aquí cocinó yo aquí elaboró mi alimento aquí vuelve aquí esto fue lo que termina de cocinar aquí de la hora de mi alimento está mi cocción y no recibo ayuda de algún tipo porque como yo pienso de otra manera de la manera que yo no le gusta ellos no quieren ayudarme quiero que cualquier persona de buena voluntad que escuche este vídeo si pudiera ayudarme con cualquier cosa se lo agradecería ya que la dictadura se niega a ayudar a una persona enferma como estoy yo también quiero que el mundo conozca quiero imitar esta es la cuba de verdad la cuba que ahora mismo el dictador está en eeuu 2023 y mira cómo está de su país tú sabes que está haciendo prostituyendo la habana vendiendo todo así estamos en cuba así vivimos la gente mira miserable pobre sin nada todo el socialismo y la izquierda solo trae miseria y si tú confías en eso ahí es donde va a llegar yo te aconsejo a ti amigo latinoamericano que yo soy cubano te digo que viví en una dictadura durante 33 años y conozco bien esto no dejes por favor que nunca 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 esto llegue a tu país esto es destrucción total del alma y del corazón cuando un amigo te hable de cuba enseñale este vídeo de mi gente buenas tardes a ver mira estoy haciendo esto estoy haciendo esto porque tengo que hacerlo esto es una cosa que tengo que hacerlo disculpa que no pueda mostrarle mi cara porque si no me cuesta me arde mira aquí está pasando una cosa está pasando una cosa que vi una publicación que hay de samay estuar pacheco viven sin fuego es una estafadora estafado mira esta fue un muchacho en holguín con trescientos diez mil pesos se tiró un segundo piso estafado gente en las tunas en camagüey en villaclara en matanza en ciego de ávila me estafó a mí con cuatrocientos mil pesos la policía tiene conocimiento de esto tiene todo 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 sus detalles y no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada no le hacen nada tiene número de teléfono que ha estafado cuba entera tiene todo sigue estafando no sé qué pasa no sé si es que le está pagando los policías en la provincia que va o si está haciendo negocio con ellos no sé porque la policía a ella no le hace nada en el perfil que vi tiene todos sus detalles tiene todas sus cosas y ningún policía le hace nada es decir que esta tipa o está trabajando para la policía y acabando entonces con el pueblo que somos los de abajo lo que estamos pasando trabajo pues lo que estamos pensando un poquitico más arriba tratando de mejorar la familia y todo eso tratar de vender de vender todo personas que nos hemos quedado y que la policía tenga todos estos datos tenga todas estas cosas y que no haga nada vuelvo y repito todo el país tiene conocimiento de esto esta mujer ha estafado en cuba entera se llama samay estuar pacheco dime el número carne ahí el número casnado el número de teléfono 52 el número de teléfono 52 52 98 72 07 ese es el número de teléfono y se conecta por mi perfil es falso yo te lo voy a subir a las redes para que entonces a ver si pasa